Ha sido testigo privilegiado de cómo han cambiado los tiempos y los modos de trabajar dentro del sector turístico y de cómo ha evolucionado un sector referente en la economía de nuestra ciudad, porque el turismo se lo ha dado todo a Salvador García Castillo y también él se ha entregado como profesional. Ahora llega el momento de descansar, se jubila después de casi 50 años entregado al sector del turismo. El ayuntamiento le rindió este homenaje en el Hotel Don Pedro como reconocida personalidad del turismo. El alcalde, José Ortiz, le hizo entrega de una miniatura de la Torre Pimentel a su trayectoria turística. A la cita acudieron personalidades y amigos del sector, venidos de lugares como París, Londres o Palma de Mallorca, que no quisieron perderse este acto de reconocimiento a Salvador García, en el que estuvieron presentes también un nutrido número de profesionales del sector. Era el momento de recordar retazos de una vida junto a Salvador, hoy exdirector regional de turismo cultural de la autooperadora TUI para España, Andorra, Marruecos y Portugal. Sus inicios con 17 años, cuando ingresó en la agencia Ultramar Express, en plena calle San Miguel. El comienzo para muchos hitos que llegarían después como profesional, como él mismo recordaba. Para mí fue muy bonito cuando organizé, fui responsable con Ultramar Express para organizar el Mundo Basque 86, el campeonato del mundo de baloncesto, que una sede estuvo en Málaga, aquellos partidos de Estados Unidos con Italia y también España, que fue espectacular, como yo soy hombre de deporte, en el Ciudad Jardín fue algo maravilloso. También la organización del Mundial de Fútbol 82, con sede en Málaga, Andalucía, donde yo fui el responsable con Ultramar Express para organizar temas de entradas, transporte, alojamiento, etcétera. Y como no, la Expo 92, que fue uno de los broches de oro en mi carrera profesional. Organicé tanto para el grupo TUI, tanto España como Europa, todo el tema de hoteles, restaurantes, entrada, transporte, etcétera, etcétera. Fue uno de los broches de oro que yo he conseguido en esta larga, larga y profunda trayectoria profesional. También el alcalde, José Ortiz, ponía en valor la trayectoria de este profesional. Son casi 50 años que Salvador lleva dedicado a una profesión que es el turismo. Una profesión que lo que hace, y vosotros sabéis también, igual que el de esto, gestionar emociones de la gente, gestionar pasiones y gestionar, precisamente, el cambio de las infelicidades, de la vida profesional, transformarlo en felicidad y transformarlo en algo que signifique en su vida un recuerdo, una emoción vivida y que la afronte después de las vacaciones esa vida profesional con mucha mejor fuerza e ilusión. Todo ese trabajo que hacéis ha significado en estos 50 años para Torremolinos ser una gran ciudad turística. Y él es uno de los grandes protagonistas de la evolución de nuestra ciudad. Torremolinos ha sido y sigue siendo un eje fundamental en el turismo de la Costa del Sol. Pero personas como él se diferencian de los demás no solo por lo que han hecho, sino por el amor y la pasión que han puesto en su profesión. Por eso hoy es más que un homenaje a un profesional, a una gran persona, sino a alguien que ha hecho historia, que está en la historia de nuestra ciudad. Gracias a él, Torremolinos se convirtió en un motor económico de la Costa del Sol. Gracias a personas como él, Torremolinos hoy representa pues algo más y nada más que más de un millón, cerca de un millón de turistas y cinco millones de pernoctaciones, el 10% de la Costa del Sol. Gracias a él, nuestra Costa del Sol y Torremolinos se conoce y es valorada en todo el mundo. Y gracias a personas como él, han permitido que muchas personas encuentren trabajo, profesión, futuro y dignidad a sus vidas. Eso es lo que hoy celebramos aquí. Le toca ahora a Don Salvador descansar y disfrutar de la familia, amigos y de algo que le apasiona, el deporte. Son casi 50 años viviendo como profesional de turismo en la primera línea.